buenas buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición ya se la saben aquí chori forever miren el día de hoy vamos a hacer una pasta exactamente vamos a hacer un fettuccine muy a nuestro estilo ok bien fácil y bien sencillo miren ya tenemos agua aquí a punto ya de hervir y es el momento donde vamos a echarle un toquecito de sal ok mira así estamos arrancando bien fácil y ahorita los ingredientes los vas a ir mirando como forme los vamos a ir utilizando para su mayor entendimiento tenemos agua a punto de hervir con un toque de sal para arrancar echar nuestro fettuccine ok ya incorporamos nuestra pasta al agua y vamos a empezar a contar 11 minutos exactos ok la caja de la pasta nos está diciendo que son de 11 a 12 minutos pero para que una pasta te quede al dente vamos a darle 11 minutos exactos contando ok 11 minutos ya tenemos la cajita y aquí la tenemos trabajando así que empezamos a contar 11 minutos vamos a moverle aquí para que que no se nos pegue y ahorita vas a mirar los resultados ok ya pasaron exactamente 11 minutos exactos vamos a apagar y vamos a llevar inmediatamente a parar la cocción porque ya no queremos que se nos sobre cosa la pasta ok 11 minutos y ya está el resultado ok mira ya estamos parando cocción con agua bien fría esto es para evitar que la pasta se siga cociendo ok mira aquí no pasa nada mira yo estoy usando agua de la llave créeme que aquí donde yo vivo esta agua no pasa nada puedes lavar frutas verduras y en este caso estamos parando la cocción de nuestra pasta ok vamos a retirar el exceso de agua y mira yo quería la pasta así que quedara ok créeme que quedó perfecta no se nos pegó nada en lo absoluto pero vamos a hacer algo mira aquí por este lado tenemos un bol y ahí lo vamos a poner ok ahorita te voy a decir los motivos mira ya lo tenemos en un bol ahora lo que vamos a hacer para que la pasta no se nos pegue y quede una pasta suavecita perdón vamos a hacer lo siguiente mira vamos a agarrar un toque de aceite de olivo o de oliva y vamos a incorporar un chorrito este es un truco muy de restaurante ok una bañadita de aceite de olivo motivos para que no se nos pegue ok y así te va a durar más tu pasta mira la suavidad que agarra con el aceite de olivo mira y así queríamos que quedar y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nuestra preparación de nuestra pasta, el día de hoy la vamos a combinar con unos camaroncitos, mira, ok. Vamos a hacerlos aquí a un lado para explicarte. Vamos a arrancar con un toque de aceite de olivo, sal, pimienta, un toque de chile de árbol triturado. Aquí en esta copita yo tengo sazonador con sabor a pollo, mira, ya lo conocemos. Tenemos la cantidad de tres dientes de ajo finamente picados. Acá por este lado vamos a utilizar el día de hoy un toque de harina todo uso, ok. Tenemos leche y mantequilla. Es todo lo que se va a ocupar. Y así de fácil arrancamos. Ok, vamos a arrancar y vamos a comenzar. Vamos a irnos paso a paso para que sea bien entendido, ok. Esta receta de esta pasta, perdón, de esta pasta, se la quiero dedicar al señor Carlos Estrada, ok. Al señor Carlos Estrada, esta receta en especial va para usted. Espero que la haga cualquier día de la semana en compañía de su familia, ok. Ya que un día por medio de un mensaje me escribió diciéndome que quería la receta de una pasta, ok. La cual aquí se la tengo. Espero que sea de su agrado, ok. Los ingredientes que va a ver aquí, bien fácil y bien sencillos de trabajar, ok. Así que vamos a comenzar. Y muchísimas gracias a todos por su gran visita a este humilde canal. A todos de todo corazón, ok. Así que arrancamos señor Carlos Estrada. Espero la disfrute y la haga tal cual. Así que arrancamos. Ya tenemos sartén calentando. Y vamos a comenzar con manos limpias, ok. Cruza por mi memoria sus falsedades. Ok, recordando que tenemos aquí barra de mantequilla. Los ingredientes que vas a mirar, los cuales se van a ocupar el día de hoy. Recordando que tú tienes la última decisión. O decidir qué le pones y qué le quitas, ok. Yo nomás te la voy a mostrar cómo se va a preparar el día de hoy. Eso es lo bonito de los alimentos. Que nosotros podemos quitarle, ponerle, etcétera, etcétera. Ponerle nuestra propia firma, ok. Ok, arrancamos aceite de olivo. Exactamente. Tenemos mantequilla. De la mantequilla vamos a ponerle la mitad de la barra, ok. Recordando que es un paquete de pasta, no pasa nada. La mantequilla y el aceite de olivo llevan un acompañamiento que es una chulada. Vamos a tapar bien. Ponemos aquí. Y guardamos. La distancia entre los dos. Vamos a esperar a que la mantequilla desaparezca, se disuelva. Y créeme que ya está empezando a oler la cocina. En lo que estamos cocinando, quiero agradecer a todos, a todos los nuevos suscriptores. He estado notando que han estado llegando. Gracias por ser parte del canal, ok. Y por igual, muchísimas gracias a todos aquellos que comenzamos juntos el canal. Un gran saludo y un gran respeto a todos por igual. Ok, aceite de olivo, mantequilla. Recordando que tenemos tres dientes de ajo y vamos a incorporarlos, mira. Esta clase de recetas, esta clase de pastas, créeme que son muy facilitas de hacer, ok. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en el ajo, que no se nos queme. En cuando sientan que ya aromatizó, arrancamos con la harina. Aquí sí mucho cuidado, porque si se te quema el ajo o se les quema, ya echamos a perder nuestra receta. Ahora, cuchara normal, harina, una, dos. Con eso. Y empezamos a mezclar, a mover, a mover bien, bien con nuestra cuchara. Igual aquí, algo muy importante, no permitas que la harina se te queme, ni que tampoco te quede cruda. ¿Cómo vas a saber cuando ya la harina está lista? Cuando tenga un color como grisecito, ok. Movemos bien, bien para retirar y que no se nos hagan grumos en la harina. Ahora, le bajamos aquí, porque no queremos una lumbre fuerte, porque sí la vamos a quemar. Sí, bien con la palita. Aquí sí ya tenemos nuestra lumbre bajita, ok. Procurando que no se nos queme la harina. Listo. Leche. Vamos a hacer esto, mira. Ok, ya logramos obtener aquí que nuestra harina no quedara cruda. Como puedes ver, lo manejable que se hace, mira. Exactamente, quiere decir que ya está perfecto. Ok, ya hacemos un caminito. Está lista. Entonces, incorporamos la leche. Y ahí captada en cámara, ok. Vamos a moverle bien, bien aquí. Y ahorita vas a mirar los resultados. Ahora sí, vamos a subirle un poquito. Y aquí ya no se nos va a quemar. Vamos a moverle. Y ahorita vas a mirar el resultado. Ok, aquí estamos moviéndole sin despegárnosle, para que no se nos pegue. Ok, aquí tenemos la lumbre bajita. Ok, ahorita acercamos la cámara y te muestro el espesor que está agarrando, ok. Ok, aquí es el momento de sazonar. Ya te dije, polvo con sabor a pollo, ya lo conocemos. Pimienta. Pimienta. Un toque de sal. Con eso. Vamos a bajarle, controlando el fuego. Vamos a mover, que se mezcle bien, bien la sal, la pimienta y el polvo con sabor a pollo. Que en realidad es este, ok. Y lo teníamos aquí. Que fue nomás la mitad o un cuarto de una cuchara cafetera. Muy poco. Vamos a rectificar los sabores. Perfecto. Ok, mira. En este preciso momento, al obtener este espesor de esta salsa blanca, es el momento de poner nuestros camarones, ok. ¿Cuánto tiempo pasó aquí? Bajito, bajito. Cinco minutitos. Y obtuvimos este resultado, mira. La misma cuchara, te lo dice. Incorporamos los camarones. Empezamos a mezclar. Ok, mira. El haber logrado, haber pasado dos minutos exactos, desde cuando incorporamos el camarón. Recordando que los camarones no necesitan tanto tiempo, ok. Ya nuestros camarones ya están. Y vamos a incorporar un toquecito de chile de árbol triturado, mira. Molido. Esto es para darle un picocito muy mexicano, ok. Si gustas, échaselo. Pero yo sí le voy a echar para darle ese toquecito. Un poquito de picocito. Chile de árbol. Molido. Mira. Esto levanta mucho sabor, ok. Si tienes niños que no comen chile, sirve de tu porción en tu plato y rocea tu pasta, aparte. Pero aquí todos comen, pues, vamos a hacerlo. Ok. Ya estamos a punto de casi de nada. Recordando que por este lado tenemos la pasta. Y vamos a incorporarla, mira. La función que hizo, si pusiste esa atención al principio del video, cuando incorporamos un toque de aceite de olivo, es para esto, mira. Para que la pasta no se te pegue y tenga este juego, ok. No tengas una masa, perdón, una pasta más suda. Todo este juego debe de tener una buena cocción de pasta. Recordando que respetamos el tiempo de la caja que nos decía. La caja nos decía que eran 12 minutos, nosotros le dimos 11, para que nos quede al dente. Porque ese minuto, automáticamente aquí no lo va a llevar, mira. Y recuerda que toda pasta tiene diferente tiempo de cocción, ok. Esta nos decía que 12, le dimos 11. Vamos a mezclar bien, bien aquí. Ya estamos casi a punto de emplatar, mira. Toda la salsa blanca que se incorpore bien en la pasta. Vamos a apagarle, porque ya no queremos que se sobrecosa. Retiramos del juego. Y así de fácil emplatamos. Así quería que nuestra pasta, honestamente, quedara. Mira, qué cremosa está esta pasta. Créeme que te va a encantar. Los ingredientes fueron mínimos, ok. Para mí, lo personal, así, yo ya no le voy a poner más. Pero si tú tienes un quesito parmesano, le roceas y chulada. Pero para mí, así es como te la estoy mostrando, mira. Mira, qué delicia. Vamos a emplatar bien facilito. Nada del otro mundo. Y las pasas lo que tienen, ya lo he dicho, son muy rendidoras. Y muy sabrosas. En cuestión de pastas. Hay muchísimas preparaciones, ok. Yo siempre te voy a traer lo menos complicado. Mira. Ahorita acercamos la cámara para mostrarte, ok. Esta fue nuestra pasta del día de hoy. Espero les haya gustado. Los ingredientes, como siempre, mínimos. Chicos, ya es como ya dije. Si tú quieres agregarle más cosas o quitarle, hazlo. No pasa nada. Pero honestamente, así como te la estoy presentando, te la recomiendo. Si yo quisiera levantar un poquito más y darle más color, un toquecito de perejil aquí arriba. Para la foto. Pero el día de hoy, así de fácil, una pasta lista para disfrutarla. Bien, gente, ya terminamos. Ahora lo que procede es disfrutar nuestra pasta del día de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Estos fueron los resultados que te mostré. Y así nos vamos a retirar, mira. Mira nada más, ok. No te vas a arrepentir si la haces así. Así que con permiso. Mira. Y los camaroncitos. Una chulada. Una más y nos vamos. Bueno, mi gente, nos vamos a ir. Nos vamos a retirar. Una vez más, muchísimas gracias de todo corazón. Esta pasta dedicada a todos por igual, ok. Pero en especial al señor Carlos Estrada. Vámonos.